Grata sorpresa tuvimos el día de hoy se anunció Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge Un juego que nos llevará de vuelta a la época clásica retro con un estilo beat them Y con una estética pero clásica de juego de vieja escuela Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángelo volverán a la acción con este título desarrollado por Tribute Games Se ve hermoso hasta ahora y cumple con la expectativa de todos los fanáticos Pero sin más preámbulo te dejamos el trailer acá para que lo puedas apreciar tú mismo Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Heroes in the half shell Tear apart The other ones must face some fighting king Heroes in the half shell and their queen When the evil Shredder attacks These Turner boys don't cut them no flesh Teenage Mutant Ninja Turtles Splinter taught them to be Ninja Teens Teenage Mutant Ninja Turtles Me and Natalie's gonna tell her turns for a king Teenage Mutant Ninja Turtles Rafael's cool but rude Michelangelo's a party dude Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles In the half shell Teenage Mutant Ninja Turtles 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 Gracias por ver el video.